Hola gente, amigos nuevamente aquí al canal, aquí soy YoClar, reportándose como siempre con ustedes. Si bien es cierto que Dallas of Us Part 2 ostenta una gran cantidad de premios a mejor juego del año, fue recibido con las manos abiertas por parte de la crítica de la prensa de los videojuegos y está para muchos fanáticos en la comunidad de esta saga y también de videojuegos como uno de los mejores juegos en la Playstation 4, también es cierto que no fue exenta a las polémicas y a varios acontecimientos que sucedieron alrededor de esta entrega en su pre y pos lanzamiento. Y es que no podemos negar de que esta entrega, así como tuvo varios aciertos, también tuvo muchos desaciertos, no necesariamente en el desarrollo de la historia, sino también en cómo esta fue presentada a través del estudio y también Playstation, ya sea cometiendo algunos errores como también tomando decisiones muy arriesgadas. La semana pasada, gracias a una entrevista que se le hizo a Neil Druckmann, ya sabemos de que él tiene pensado un Dallas of Us Part 3 como opción para seguir con la saga, y no solamente eso, sino también la trama por la cual iría esta nueva entrega. Así que es normal que nos preguntemos cuál sería la mejor opción para continuar con esta saga y también qué no debería de volver a suceder. Desde publicidad alterada hasta temas muy sobreexplotados, es por ello que en esta ocasión te mencionaré 5 cosas que sucedieron en Dallas of Us Part 2 y que no deben de repetirse en Dallas of Us Part 3. Así que sin más, empecemos. Número 5. Poca dificultad al platinar el juego. Si algo recuerda muchísimo a los fanáticos de la primera entrega de Dallas of Us, es que el platinarlo no era nada sencillo, era una tarea muy difícil. No solamente por la gran variedad de desafíos que consistía cada uno de sus trofeos, sino que no solamente se basaba en el típico trofeo de encontrar tal objeto o tal lugar o pasar el juego en tal dificultad, sino que ya venía implementado con trofeos que incluso tenían que ver con el multijugador, y si estos no eras capaz de poder lograrlo, entonces no tenías por completo platinado el juego. Y a eso hay que sumarle, era en reto que era pasar la primera entrega de Dallas of Us en su máxima dificultad, en encallado. De hecho, tiempo antes de que Dallas of Us Part 2 saliera a la venta oficialmente, se volvió muy popular aquí en la plataforma YouTube buscar los mejores vídeos, tutoriales, trucos, habilidades para poder pasar lo más rápido posible y con las mejores estadísticas, el encallado de la primera entrega. Para así poder llegar lo más fresco posible a la segunda entrega de Dallas of Us. Desafortunadamente, una vez que el juego salió a la venta, este venía con una cantidad limitada o desproporcionada a comparación de la primera entrega en cuanto a trofeos se refiere. El juego venía sin la máxima dificultad de encallado, y a eso sumarle de que el multijugador que inicialmente iba a salir con el juego, terminó siendo retrasado, que incluso hoy en día aún no se sabe exactamente cuál es su fecha oficial de salida. Todo esto provocó un breve desbalance en la rejugabilidad de la segunda entrega. Afortunadamente, meses después llegaría la gran actualización, la cual no solamente incluiría el encallado, sino también varios diseños de ajustes para el juego, como también la munición infinita y lo más importante, el modo permadef. Y si bien es cierto que este fue un incentivo más para que los jugadores volvieran a la segunda entrega, el impacto hubiese sido aún mayor si todo esto salía en conjunto en el día de inicio del lanzamiento del juego. Es por ello que en el futuro, para un de las afuas parte 3, se espera que todos estos complementos que fueron retrasados en la segunda entrega, lleguen sin problemas en la fecha de lanzamiento que se haya anunciado para la entrega. Número 4. Centrarse en pocos territorios de búsqueda. La segunda entrega del lanzofaz se desarrolla principalmente en el territorio de Seattle, tanto en su parte central como en sitios aledaños. Y si bien es cierto que el principio se desarrolla en Jackson y al final en Santa Bárbara, esto disminuye completamente en la cantidad de territorios que visitamos en la primera entrega del lanzofaz. Austin, Boston, Pittsburgh, Colorado, Massachusetts, son uno de los ejemplos que nosotros visitamos en la primera aventura de Ellie y Joel. Y en cada uno de estos territorios no solamente conocíamos diferentes tipos de paisajes, sino también diferentes enemigos e incluyendo diferentes aliados momentáneos. Esto le permitía al jugador poder disfrutar de variadas historias desarrollándose en distintos momentos del año y distintos territorios del país. Esto provocó que en la segunda entrega se esperara una exploración mucho más amplia del territorio en el que nos encontrábamos. Y si bien es cierto que ver Seattle y regresar a ella era una curiosidad que mataba muchísimo a tanto espectadores como jugadores, algunos lugares se veían ya repetidos a otros que habíamos visitado en esta historia, haciendo que el juego fuera un poco monótono y repetitivo tanto en encuentros como en lugares explorados. Es por ello que para una tercera entrega de The Last of Us se espera que el lugar que exploremos y visitemos sea mucho más amplio, que no solamente se centre en una zona en específica o que esta sea la principal, sino que también abarque diferentes historias o diferentes momentos o diferentes puntos de exploración para así poder abarcar mucho más que ha provocado la infección en distintos puntos del país que no hayamos explorado o visitado o mucho mejor aún, partes de otros países del mundo. Número 3. La venganza. La trama principal de The Last of Us parte 2 gira en torno a la venganza de Ellie debido a la muerte de Joe. Este es el impulso de que Ellie salga de su territorio que es Jackson y visite el centro de Seattle y sus aledaños para poder cazar a cada uno de los involucrados de la muerte de este personaje. Por otro lado, de manera paralela y cronológica, Abby después de haber cometido su venganza regresa a Seattle y tras varios acontecimientos su historia cruzará con la de Ellie, llevando hacia cabo la venganza en todo su esplendor. Y a estas alturas conocemos la famosísima frase de La venganza es mala, mata el alma y la envenena. Esto debido a que la venganza como trama principal en una historia ya se ha visto de maneras múltiples y de maneras variadas en diferentes medios, ya sea en otros videojuegos, películas e incluso obras literarias. La venganza hoy en día ya es un clásico sobreexplotado, así que llevar esta trama a una siguiente entrega desde las sofás no sería la mejor opción viable para Naughty Dog. Si ellos trataran de hacer eso, entonces yo podría decirte una trama de venganza super obvia para una tercera entrega. Tenemos a un JJ más crecido, el cual se entera que en realidad fue Abby quien mató a su padre, Jesse. Entonces JJ buscará a Abby y al encontrarla la eliminará. Luego se entera de que Abby tenía un hijo y este junto con Lev buscará venganza para poder eliminar en este caso a JJ. Y luego tras varios acontecimientos, el hijo de Abby terminaría perdonando a JJ. Claro que esto podría desencadenar que en el camino Ellie o Dina podrían morir. Como puedes darte cuenta, si bien es cierto que da mucha curiosidad el poder ver eso, también es un poco obvio saber lo que va a suceder. Esto pasó con The Last of Us Part II en varias cinemáticas, en varias situaciones del juego. Es por ello que para una tercera entrega se espera un poco más de creatividad en cómo llevar la trama y el desarrollo de los personajes. Que posiblemente la venganza sea una subtrama pero no el eje principal. Y que sepan llevar por buen camino a los personajes. Recuerda que The Last of Us no es solamente nuestro personaje favorito, sino también todos en general. Cada uno tiene una historia que contar y esperemos que ello sea lo más importante, pero no necesariamente ligado a la venganza. Número 2. Matar al primer personaje jugable. En la primera entrega de The Last of Us se nos presenta a la hija de Joel, Sarah. La cual, después de una breve desacontecimientos en el prólogo del juego, podemos ver cómo ella termina falleciendo. En tanto, en la segunda entrega, nuestro primer personaje jugable es Joe Miller, aunque en este caso solamente galopamos con él en caballo. Luego, tras unos acontecimientos y en diferentes capítulos del inicio de esta historia, podemos ver cómo él termina falleciendo debido a la venganza de Adi. Muchos hoy en día en la comunidad ya toman esto como una costumbre en los juegos de The Last of Us. Y si bien es cierto que solamente llevamos dos juegos, ya como que uno va pensando de que posiblemente esta fórmula se realice, se repita en una posible tercera entrega. Y que se mantenga también para posteriores entregas. Pero esa es realmente una buena idea. Pues para la primera entrega, podemos entender de que eso fue algo completamente sorpresivo. Nadie, absolutamente nadie se lo esperaba. Después de todo, la primera entrega de The Last of Us era una nueva IP. Y que al controlar al personaje, Sara nos haría entender de que ella sería nuestro personaje principal en esta historia. Sobre si 20 minutos después tendríamos su cuerpo sin vida frente a nosotros. Entonces la fórmula de matar al primer personaje jugable en la primera entrega de The Last of Us fue algo que funcionó y de maravilla. No solamente por el momento tan tenso, sino porque fue algo completamente inesperado. Para la segunda entrega, muchos teorizaban de que esta fórmula se volvería a repetir. Así que muchos tenían miedo de que si esto pasaría con Ellie o Joel. Ya al empezar el juego y ver que Joel era nuestro primer personaje jugable. Uno se hacía la idea de que tal vez esta fórmula volvería a repetirse. Pero aún así, manteniendo la esperanza de que tal vez no ocurra. A pesar de ello, ya todos sabemos la historia. Joel, luego de unos breves capítulos en Jackson, termina sucumbiendo ante el poder de Abby. Así la fórmula pasó de ser inesperada a ser esperada. Pero con novia razones de no poder creerlo. Entonces repetir esta fórmula en una tercera entrega de The Last of Us sería algo completamente obvio. No tendría el mismo impacto que tuvo con la primera entrega. Ni mucho menos con la segunda que ya era algo esperado por los jugadores. Tal vez otras fórmulas sean mejores para generar ese impacto en la trama. Y tener al jugador más que lleno en la historia. Número 1. Traileres alterados. Antes de que oficialmente se pudiera jugar The Last of Us Parte 2 el 19 de junio del año 2020. Pudimos ver varios de sus gameplays y también cinemáticas. Que se nos presentaba a través de los trailers que lanzaba PlayStation. En este se nos mostraba a manera de interpretación de que Joe y Ellie volverían a tener una aventura fuera de sus aposentos. En este caso posiblemente para un tema de exploración o simplemente lo que tenga que ver con la trama. Pero es casi seguro que hasta el mayor fanático de la saga se habrá sentido muy decepcionado o desilusionado. Al saber que algunas partes de estas cinemáticas habían sido alteradas. Con el propósito de hacer que el jugador piense de que estos dos personajes tendrían una nueva aventura juntos. Muy similar a lo visto a la primera entrega. Solo que ahora con mayor edad. Pues lamentablemente esto no sucedió. Ya que muchas partes habían sido editadas. Principalmente al detalle de las vestimentas de los personajes. Los entrecortes que ponen en las cinemáticas. Y por supuesto esos momentos en que vemos a Ellie explorando sola. Cuando en realidad estaba siendo acompañada en el producto final por Dina. Es entendible de que hayan lanzado estos trailers editados. Para así no poner en dudas a los jugadores de si realmente algo le ha pasado a Joel. Y para que el impacto de su muerte sea aún más grande. Lamentablemente nada de esto funcionó para bien. Ya que a esto hay que sumarle de que el juego fue filtrado. Y de esta filtración salió también la cinemática de muerte de Joel. Generando así enojo y descripción en los fanáticos. En otras palabras la jugada no les salió nada bien ni a Playstation ni a Naury Dog. Digo entendible ya que esto se ha visto en otras clases de situaciones. Como por ejemplo el trailer de la película Infinity War de Malworld. En el cual algunas escenas estaban modificadas. Pero de todas formas nadie hizo ningún escándalo. El problema aquí es que estábamos hablando de la muerte de un personaje importante. Y no mostrar lo que realmente era era lo que decepcionó muchísimo a los fanáticos. Esperemos que Playstation y más que nada Naury Dog hayan entendido que este tipo de fórmulas a veces puede funcionar. Pero otras veces puede salirse de control. Y no necesariamente internet va a estar siempre a tu favor. Así que esperemos que en un futuro de la sofá parte 3 este tipo de decisiones no se vuelva a repetir. Y bueno que te ha seguido todo por el video. Y no sin antes muchísimas gracias a los que son actualmente miembros del canal. Y recuerda que si deseas ser parte de ellos. Tener estos beneficios exclusivos y apoyarlos de esta manera. Solo tienes que ir abajo en la descripción del video donde tendrás el link directo. Espero que el video te haya entretenido que es lo más importante. Seguramente hay algunos puntos y detalles que no haya mencionado. Así que yo te pregunto si hay algo que no te gustaría que se vuelva a repetir en un tal de sofás parte 3. Exactamente que sería. Como siempre te invito a comentar abajo en la caja de comentarios. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.